Y de la noche te pido, brinda mi mundo no jodas Un hecho que yo fui a que amé, retiendo que me quería Y te juro que los días nace, que mi periño se lo pilla Y te juro que los días nace, que mi periño se lo pilla Siento que por ti muero, que si tú vas a decir que yo duermo Y eres la luz que a mí me quita el sueño Ay, que a mí me quita el sueño Ay, que a mí me quita el sueño Si alguna vez vas al país, vas a por barrio Santa María Y de la noche te pido, como te cantan por aquí Casita de plata, tierra de chaleiro Con este canto aportando, yo quiero vestirte en un pente de cama y yo Con este canto aportando, yo quiero vestirte en un pente de cama y yo Al fuego que no hay que a ti Al fuego que no hay que160 Y en un pente de cama y yo quiero vestirte en un pente de système Y a mí me quema por dentro, y aunque no se vea por fuera Que le pase lo que a mí, que le pase lo que a mí Y a nadie yo sé, que le pase lo que a mí, que entre los fuegos perdidos Y no te vuelvas a salir, hay entre los fuegos perdidos Y no te vuelvas a salir, y cuando contigo que no hay un sueño De que estar tan mejor que no me tengo Todavía no es mi día, mantenerte siempre vida mía Y no te vuelvas a salir, y cuando contigo que no hay un sueño De que estar tan mejor que no me tengo Todavía no es mi día, mantenerte siempre vida mía Y no te vuelvas a salir, y cuando contigo que no hay un sueño